¿Cómo irás para la escuela hoy? Es una botella de agua. Bien, recuerda que tu botella de agua está en crunchera por si te nace. Sí. Que tengas un buen día, hijo. Espera. Tal vez hoy Elmo debería quedarse con papi en casa, por si papi se siente solo. Bueno, eso es muy dulce, hijo. Pero yo estaré bien. Así que nos veremos más tarde. Escucha, pero y si papi, y si papi viene a la escuela con Elmo, tal vez papi pueda ser un invitado especial en la clase de Elmo. Quizás lo hagamos algún día, pero ahora es hora de irme. No. Elmo, ¿qué te pasa? Elmo no quiere que papi se vaya. Oh, no te preocupes, hijo. Todo va a estar bien. Oye, mira quién está aquí. Oh, hola. Elmo está por entrar a su clase de preescolar, madre, pero a veces se le hace un poquito difícil decir adiós. ¿No es así, hijo? Sí. Y eso está muy bien. Muchos niños se sienten así a veces. ¿En serio? ¿Alguna vez te sentiste así? Como que no querías despedirte de mamá o de papá. Puede ser difícil para muchos niños, pero, Elmo, a ti te gusta la escuela, ¿verdad? Pues sí, a Elmo le gusta mucho la escuela. Pero Elmo también quiere a papi. Elmo ama a papi. Elmo no quiere que papi se vaya. Oh, hijo, yo también te amo. Bueno, quizás sea hora de probar una nueva estrategia. ¿Una estrategia? ¿Qué es eso? Ah, una estrategia es un plan, un plan para resolver un problema. Podemos pensar en una estrategia para que sea más fácil decir adiós. Sí, pero, ¿cómo? Bueno, aún no lo sé, pero lo averiguaremos. Elmo no sabe. Esto es difícil. Oye, que algo sea difícil no quiere decir que debemos rendirnos. Lo resolveremos, ¿de acuerdo? Mmm, de acuerdo. Muy bien, veamos. Oh, tal vez, podemos hacer un saludo especial para decirnos adiós. ¿Un saludo? Sí, uno especial que solo tú y yo sabemos. Oh, oh, un chócala muy especial. ¿Un chócala especial? Sí, míralo. Sí. Me gusta. ¿Te hace sentir mejor cuando nos despedimos? La verdad, no. Ah, está bien, pensaremos en otra estrategia. Oh, ¿qué tal si nos decimos adiós de una forma divertida? Algo como, oh, hasta luego, caramelo. Ja, ja, ja. Oh, oh, adiós, adiós, camarón. Ja, 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 ja. Esa es muy buena. ¿Crees que eso ayudaría? Bueno, un poco. Pero Elmo todavía no quiere que papi se vaya. Ah, bueno, hijo, quizás ayudaría que te dé algo para que lo lleves contigo. Ah, sí, pero ¿cómo qué? Algo como esto. Ah, ah, ah. Listo. Guarda este beso para que puedas sentir el amor de papá cada vez que lo necesites. Oh, sí, a Elmo le gusta eso. Ahora Elmo tendrá el beso de papi todo el día. Hm, así es. Y recuerda, pronto estaremos juntos otra vez. Yo siempre vengo a buscarte a la salida, ¿cierto? Así es. Y tú la pasarás genial en la escuela. Solo piensa en todas las cosas divertidas que harás. Oh, a Elmo sí le gusta jugar con sus amigos y contar cuentos y jugar juegos. Oh, y los recreos también. Bueno, ahí lo tienes. Elmo, ya es hora. La clase está por comenzar. Muy bien. Ya va, Miss Betancourt. Ya estás bien. Creo que encontramos buenas estrategias, ¿verdad? Sí, claro, papá. Lo resolvimos. Sabía que lo haríamos. Ahora guarda muy bien ese beso. Sí. Y ahora, esta vez, no diremos adiós. Solo diremos adiós por ahora. Muy bien. Adiós por ahora, papi. Adiós por ahora, hijo.